Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de los organismos autótrofos y heterótrofos. Los organismos autótrofos son aquellos que producen su materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, principalmente el dióxido de carbono y fuentes de energía como la luz, es decir, que no necesitan de otros seres vivos para su nutrición. Entonces, un organismo autótrofo es aquel que produce su propio alimento para poder sobrevivir. En otras palabras, son organismos que producen su propio alimento o nutrientes. Primero veamos cuáles son las partes de la planta y estas son raíz, tallo, hojas, fruto y flores. Las plantas son organismos autótrofos, son aquellos que producen su propio alimento por medio de la fotosíntesis, es decir, los organismos autótrofos no se alimentan de otro ser vivo. Ahora veamos cómo es que las plantas producen sus propios nutrientes y por lo tanto su propio alimento. Para producir su alimento, las plantas ocupan agua y minerales. Los minerales los obtienen de la tierra. El agua y las sales minerales se absorben por la raíz. La mezcla de estos dos es la sabía bruta. La sabía bruta se transporta por la raíz, luego por los tallos, hasta llegar a todas las hojas. En la hoja se lleva a cabo la fotosíntesis, ya que es ahí donde la sabía bruta se transforma en la sabía elaborada. La sabía elaborada es el alimento de las plantas, pero para obtener la sabía elaborada se necesita la luz del sol y también el dióxido de carbono. Después, desde las hojas, se distribuye por el tallo la sabía elaborada a todas las partes de la planta. Como resultado de la fotosíntesis, las plantas liberan oxígeno. Para que entre el dióxido de carbono y salga el oxígeno de las plantas, se necesita de los estomas, que son poros o aperturas microscópicas situadas en la superficie de las plantas, a través de las cuales ocurre el intercambio gaseoso entre estas y el ambiente que los rodea. Observa cómo los estomas se encuentran en toda la hoja de la planta. En este ejemplo, puedes observar cómo las células del estoma se abren y cierran para dejar entrar el dióxido de carbono y poder liberar oxígeno. Casi todos los árboles y plantas hacen el proceso de fotosíntesis y por lo tanto, son organismos autótrofos. Por ejemplo, los árboles, al igual que las plantas, producen su propio alimento, mismo que ocupan para producir sus frutos. Si no produjeran su propio alimento, no podrían crecer ni hacer crecer sus flores o frutos. Además, los organismos autótrofos como las plantas aportan el oxígeno para que los demás organismos puedan respirar y seguir vivos. Algunos ejemplos de organismos autótrofos son los árboles, plantas, flores, pasto, los nopales, el cactus, los matorrales, las hierbas, los arbustos y el maguey. Ahora veamos cuáles son los organismos heterótrofos. Los organismos heterótrofos son los seres vivos que no pueden producir su propio alimento, por lo que se alimentan de otros seres vivos. Es decir, se alimentan de otras plantas, animales u organismos. Entonces, son organismos que se alimentan de otros seres vivos. La nutrición heterótrofa tiene varias fases. La ingestión, que es cuando entra la comida al organismo. La segunda fase es la digestión, que es cuando los alimentos se reducen de forma mecánica y química a partículas más pequeñas. La tercera fase es la absorción, que es cuando las células se encargan de atrapar todos los nutrientes de la comida. El siguiente paso es el metabolismo. Las células comienzan a trabajar para que el organismo funcione adecuadamente. Y por último, se lleva a cabo la excreción, que consiste en desechar todas las partículas innecesarias. Algunos ejemplos de organismos heterótrofos son los seres humanos, los animales, los hongos, entre otros. Los animales son organismos heterótrofos, ya que estos son incapaces de producir su propio alimento, por lo que para obtener nutrientes para poder sobrevivir, deben alimentarse de otros seres vivos. Por ejemplo, la gaviota se alimenta de los peces, o los conejos se alimentan de verduras. ¿Ya viste por qué son organismos heterótrofos? Como te mencioné, los hongos también forman parte de los organismos heterótrofos. Estos no pueden producir su propio nutrimento, ya que no elaboran el proceso de fotosíntesis. Entonces, requieren algún tipo de materia orgánica para alimentarse. Además, de acuerdo a su modo de nutrición de los hongos, dependerá su estilo de vida. Hay hongos saprobios, que son aquellos que se alimentan de materia orgánica no viva. Por ejemplo, estos hongos se alimentan de la corteza del árbol. Otro ejemplo de tipo de nutrición de los hongos son los hongos parásitos, que son aquellos que obtienen sus nutrientes a partir de su hospedero vivo. Pueden estar en animales o también en los árboles. Por último, están los hongos simbiontes, que se nutren de un hospedero vivo e intercambian nutrientes. Ejemplo de estos hongos son las microrrisas y los líquenes. Ahora que ya conoces los tipos de organismos autótrofos y heterótrofos, espero que puedas clasificar diferentes seres vivos de acuerdo a su alimentación. También no olvides suscribirte al canal y compartirlo para que puedas seguir aprendiendo más. Gracias. 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 Gracias.